Mentira Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo Y yo Que me creía en tu destino No fui sino uno más En tu camino Me marcho Muriéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A una profesional De la mentira Ser un juguete Ser un juguete Más De tus mentiras Ser un juguete Más De tus mentiras Tu vida siempre Ha sido una Mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué a ganar Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Más De tus mentiras Ah Me No ¡Suscríbete al canal!